Pero eso, la pregunta es si eso realmente es más grave, o quizás lo más grave sea que somos un país carente de una educación sexual. No creo que sea sinceramente posible. Lo cierto, es que algo tenemos que hacer para proteger a los adolescentes. Pero es que no la proteges mandándola a otro, literalmente. Lo que quiere es que ustedes puedan hacer el dashboard con base en la evolución, en los datos de la evolución, y los determinantes que incluyen el embarazo adolescente, y luego que hagan su simulación, pero incorporando un factor protector del adolescente sobre la evolución del embarazo adolescente. ¿Puede ser el uso de un método de los mismos ativos? Sí, puede ser eso. ¿Podría ser un programa de educación sexual? Podría ser eso. ¿No? O quizás alguna otra cosa. No le enseñas ningún valor positivo a un adolescente al estar haciendo eso en una edad en la que no le corresponde ayudar. Eso sí o sí se tendría que hablar con los padres para que lo escuchen y de alguna manera le hagan entender que eso le va a afectar.